Luego de que las autoridades de Tuluá anunciaran la cancelación de la feria de este año prevista del 7 al 10 de junio, el gobierno departamental puso en marcha un plan solidario para apoyar a los empresarios, expositores, artistas y sectores del comercio que se verán afectados por la no realización de este evento ferial, considerado como uno de los mejores del país. La decisión de cancelar la feria tuvo que ver con la grave situación de orden público que se vive en esta ciudad y porque el número de turistas podría ser mínimo debido a los hechos violentos ocurridos en los últimos días, como el asesinato de un concejal y de una funcionaria de la alcaldía cuando salían del coliseo de ferias tras participar en una actividad oficial. Primero decir que el alcalde tiene toda la discrecionalidad para no hacer feria y nosotros lo apoyamos, pero por supuesto uno de los problemas graves que se tienen es la parte económica para las personas que exponen, para las personas que hacen sus espectáculos y eso pues eso les ha generado una actividad económica que por supuesto les genera ingresos. Por este motivo se puso en marcha un plan solidario con Tuluá para apoyar a aquellas personas que verán afectados sus ingresos por la no realización de la feria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Ya hablé con el director de la feria de Buga, la de Palmira. La idea es que la gobernación pueda financiar la exposición de estas personas que iban a exponer en la feria de Tuluá puedan exponer en Buga y en Palmira para que así no tengan pérdida de recursos. La mandataria señaló que también se abrirán espacios para que los artistas tulueños que estaban en la programación de la feria puedan realizar sus presentaciones en otros certámenes como las ferias de Buga y Palmira. Y además con la licorera que contrate los artistas tulueños que se les pueda apoyar, se les pueda ayudar en las otras fiestas de los municipios para que así esa actividad económica, esa generación de ingresos que les da la feria de Tuluá, pues sea amainada un poco con esta actividad en la feria de Buga y en la feria de Palmira. Con la cancelación de la versión número 67 de la feria de Tuluá, se busca también preservar la integridad de la comunidad ante posibles nuevos hechos violentos que se puedan presentar. ¡Gracias!